¿Vas a pasar igual infringiendo la ley? ¿Vos no respetás la ley? ¿Qué ley? ¿La ley? Hay una susurpando y desmontando un campo ajeno. Yo soy el Ciro Vergüenza. Vos te estás metiendo en una finca privada, ajena, haciendo daño, quemando cosas, rompiendo caminos, insultando, amenazando. Y yo soy el Ciro Vergüenza. Esto es un sembradío recién hecho, ilegalmente, adentro de la finca de mi propiedad. Esta gente recién está acá entrando y haciendo el sembradío. Bueno, hoy es 28 de enero. Acá se encuentran prendiendo fuego vuelta al monte para realizar un desmonte más grande. El que ven allá al fondo es Luis Situé. Sí, estoy acá adentro de la finca. Esta gente me quiere secuestrar. Están cortando el camino para que yo no pueda salir y privarme ilegítimamente de la libertad. Acá lo voy a filmar cómo estar hachando el camino para encerrarme y privarme de la libertad. ¿Ustedes me van a privar de la libertad? ¿No me van a dejar salir de acá adentro? Esto es una propiedad privada, ¿no? Ustedes están usurpando. ¿Vos me van a privar de mi libertad? ¿Cómo te llamás? Yo soy Huberto Burlón. ¿Cómo te llamás? ¿Vos cómo te llamás? Hola. Sí, les quería mostrar cómo se realizan los desmontes ilegales por parte de los usurpadores. Acá la modalidad de trabajo es que viene un año primero, que ya sucedió hace dos años atrás, y se prende fuego el bosque para ralear los árboles grandes. Y después se viene, se termina de quemar, se corta lo que está parado y se limpia a mano. Esto es el campo de la familia Ortega, que entraron el viernes el señor Luis Situé con otra gente para realizar este desmonte de forma completamente ilegal y clandestina. Bueno, acabo llegando a lo que era el puesto. Lo que pueden ver ahí era una casa que teníamos armada donde vivía una familia. No quedó nada, se robaron todo y lo que no se robaron lo quemaron. Acá pueden ver también cómo robaron la madera que hay en el campo. Esta era una mora chiquita, una mora pimpollo, se le dice acá. Es un árbol que todavía no estaba listo para ser cortado y que habíamos dejado para semillero, que lo cortaron impunemente. Y ahora les voy a mostrar lo que nos obligaron a hacer. Acá había un chiquero para los chanchos. Y esto, cuando nos tuvieron con las vacas encerradas acá, tuvimos que salir a construir bebederos a mano, porque no nos dejaban entrar de ninguna forma. Y gracias a estos bebederos hechos así a mano, pudimos darle de tomar agua a las vacas los primeros 30 días. Gracias por ver el video.